En Palladium Hotel Group siempre hemos hecho todo lo posible y hasta lo imposible para que tus estancias por vacaciones o trabajo se conviertan en experiencias inolvidables. Por eso, hemos implementado todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para incrementar nuestros estándares en materia de seguridad, calidad, higiene y salud, incorporando nuevas normas y protocolos. Todo ello con el fin de garantizar que todos nuestros hoteles en América y en Europa sean entornos más seguros y protegidos. Para que durante tu estancia, tu única preocupación sea la de disfrutar. Limpieza, desinfección y protección. Hemos reforzado las labores de limpieza y desinfección en todos los espacios, tanto en habitaciones como en zonas comunes y salas de reuniones. También en nuestros vehículos de transporte, objetos de uso común y aquellos elementos que puedan venir del exterior, como los equipajes. Se ubicarán dispensadores de gel desinfectante dentro de las habitaciones y se aumentará su número en zonas comunes. Priorizaremos la utilización de productos de un solo uso y estableceremos sistemas de protección en las recepciones y mostradores. Y ampliamos los servicios médicos ya existentes, con el objetivo de preservar tu salud y la de nuestros colaboradores. Distancia social y control de afono. Haremos que se respete y mantenga la distancia social y de seguridad tanto de huéspedes como de colaboradores dentro de todo el recinto hotelero. También se aumenta la distancia entre hamacas, sillas y mesas de los restaurantes y se pondrán marcas que señalicen la distancia que se debe guardar. Asimismo, promoveremos la utilización de las reservas para los diferentes servicios. Esto será válido tanto en restaurantes como gimnasios, spa y zonas infantiles. Restauración y seguridad alimentaria. Hemos revisado y adaptado todos los procedimientos de operación y manuales de calidad para continuar ofreciendo altos estándares de seguridad alimentaria, fomentando las reservas y estableciendo un número máximo de personas en bares y restaurantes. Además, te acompañaremos a tu mesa que se montará con vajilla, cubiertos, cristalería y servilletas, como siempre, completamente desinfectados. Se priorizarán las porciones individuales y el consumo de envases de uso individual. Se potenciará el servicio a la carta y show cooking personalizado y se incrementará el servicio de habitaciones. Innovación y tecnología. Siempre hemos querido innovar constantemente. Por eso contamos con sistemas de desinfección por purificadores de aire y ozonificadores que permiten purificar el ambiente y que serán siempre utilizados con las medidas de seguridad adecuadas. Fomentamos el uso de la tecnología para que puedas hacer tu check-in y check-out de forma online. Potenciamos la digitalización de toda la información y la utilización de nuestra aplicación móvil, portal web y televisión para proceder a la eliminación de todos los soportes de papel que no sean indispensables. Gracias a estos canales podrás realizar tus reservas y acceder a los menús y cartas de los restaurantes y bares. Buenas prácticas y formación. Dentro de los hoteles, estaremos transmitiendo mensajes de concienciación y buenas prácticas. Y, en todo momento, te informaremos de todas las medidas que se están llevando a cabo. También proveeremos de los equipos de protección necesarios a nuestros colaboradores y les ofreceremos un plan de formación específica. Así, nuestro personal, además de seguir todas las normas de seguridad, desinfección y limpieza, estará completamente capacitado para resolverte cualquier tipo de consulta al respecto. El uso de mascarillas, guantes y papel desechable será obligatorio para los colaboradores de ciertas áreas y departamentos. Asimismo, hemos establecido una guía de buenas prácticas y requisitos obligatorios para todos nuestros proveedores. Y se realizarán controles de temperatura con termómetros infrarrojos, tanto a colaboradores como a proveedores. Con todas estas y otras medidas, en Palladium Hotel Group nos hemos adaptado a esta nueva y excepcional realidad. Teniendo en cuenta que todas estas medidas pueden ir variando en función a las normativas que establezcan las autoridades locales en cada uno de nuestros destinos, para que tengas la tranquilidad de seguir disfrutando de tu tiempo con nosotros. Y no dejar de hacer eso que tanto te gusta. Viajar. 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 Viajar.